Queremos invitarlos a la sexta edición del Startup Weekend San Rafael. El evento es un evento de emprendimiento que se realiza en 150 países en el mundo. Ya llevan más de 300 mil participantes a nivel mundial. Y esta es la sexta edición que organizamos acá en San Rafael. En el evento se aprende a empezar tu propia empresa. Ya no a través de charlas, sino una vivencia en que se trabaja en equipo empezando el viernes con una idea de una empresa. Normalmente tirando hacia lo digital, las aplicaciones, etc. Y terminan el domingo ya con la empresa armada. No con una idea, no con una presentación, sino con la empresa en lo que se llama una MVP. Un producto mínimo viable que es como el prototipo de la empresa con que ya el lunes pueden salir a funcionar, a trabajar. El evento consiste de capacitaciones de modelos de negocios, oratoria, cómo validar el mercado, cómo hacer un estudio de mercado, cómo entender tus clientes, cómo diseñar marcas, cómo diseñar páginas de web, aplicaciones, programar los productos incluso. Se incluyen mentores durante todo el fin de semana que te van ayudando a los equipos para pulir las ideas y desarrollar algo más rentable y más resistente. La entrada incluye el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y se trabaja desde las seis de la tarde del viernes hasta las nueve y después sábado y domingo todo el día. Nueve a nueve, digamos. El evento se termina con las presentaciones a un jurado en que los ganadores llevan premios que ayudan a construir su propia empresa después del evento. Se puede inscribir por Eventbrite o pasar por Tribo Coworking, coordenar Suárez 514. O si no, buscarnos directamente en las redes sociales donde está toda la información. En Instagram sería SWD San Rafael, en Facebook Startup Weekend San Rafael. La fecha es el 18, empezamos a las seis de la tarde del 18 de octubre y después todo el día 19 y 20 de octubre y se realiza en el CIVEL, Centro Integrador Universitario.